Solo fui polvo en tu tiempo, una piedra en tu camino Solo fui de ti un capricho, un juguete que se tira Pero nunca fui semilla en la tierra de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida amor de paso ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo Dicen que no soy el mismo y que ya parezco otro Por tus ojos negros soy un caso ya perdido Yo no sé si eres castigo, donde pago mi pasado ¡Qué tristeza! Solamente fui un ratito de tu cuerpo ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida amor de paso ¡Qué tristeza!